Guayando Buenas Buenas vecina, ¿en qué le puedo servir? Hágame el favor y me vende unos huevos y una pasta de jabón para lavar ropa Con gusto vecina, pero las políticas de la tienda han cambiado vecina ¿Y cómo así vecino y por qué? Pues vecina, para poderle vender los huevos tiene que traerme la cazuela Y si quiere que le venda el jabón para lavar la ropa tiene que traerme la ropa Y si no, no le puedo vender Ah, pues tocará ir a traerlas porque ojo, por aquí no hay más tiendas cercas Ok vecino, aquí traje la cacerola para los huevos y traje las tangas para el jabón Bueno vecina, pues para estas tangas toca jabón rey Y para esta cacerola pues toca huevos doble a haya Mire, el jabón rey para esas tangas Y tenga los huevitos vecina, con mucho gusto, yo que Dios la bendiga Bueno vecino, muchas gracias Unos centímetros más tarde Ahí viene el bobo del pueblo Buenos días vecino A la orden vecino, ¿en qué le puedo colaborar? Vecino me hace el favor y me vende una crema dental y un jabón para lavar losa Vecino, pero para poderle vender la crema tiene que traerme el cepillo Y si quiere que le venda el jabón tiene que traerme la losa A ver, ¿de qué jabón le voy a vender? ¿oyó? ¿Cómo así? ¿Por qué? Bueno ya vengo Cinco minutos más tarde Ah, primera vez que yo escucho que piden eso en una tienda Pero se lo voy a hacer al tendero para que aprendan Vea vecino, aquí le traje el cepillo y la losa Y también para que me venda otra cosa Ah, bueno vecino Le da la cremita Y para ese platico este jaboncito y la cremita vecino ¿Y qué es esto vecino? Pues revise vecino ¿Y qué es esto? ¡Guajara! ¡Esto es mierda! Pues claro no, que también necesitaba que me vendiera un papel higiénico ¿O qué quería que le trajera? Uy, no, yo que venía a poner unas ollas higiénicas Yo que le traigo Uy, ¿sabes qué? Mejor yo me voy Buenas vecina Ah, pues tocará ir a traerlas Porque es que por aquí no hay más tiendas cerca Otra vez, porque no enredamos Tráeme la cazuela Y si quiere que le venda el jabón de la ropa Tiene que traerla Vecino, aquí traje la cazuela para los huevos Y las tangas para el jabón Otra vez Buenas vecina Ah, no, ya le he dicho buena, ¿no? Bueno vecino Con mucho gusto Vecino, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto vecino? Pues claro, ¿no? ¿Veis que también necesito que me venda un papel higiénico? ¿O qué quería que le trajera? ¿O qué quería que le trajera? Bye, 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 bye María